Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura tema amor para ellos y ellos del signo de Sagitario. Muchísimas gracias también Sagitario por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol Ascendente y Venus. Mi querido Sagitario, vamos a ver qué nos quieren decir Dios y el Universo para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al Universo. Y vamos a empezar con tus arcángeles. Vamos a ver qué nos quieren decir para Sagitario con mucha fe. Un mensaje de tus arcángeles para Sagitario con mucha fe. Para aquellos que me siguen mi canal, he cambiado un poco la escenografía, siempre me gusta cambiar. Dice, Orden Divino, el arcángel Rahuel, en este momento todo se muestra como debe. Mira más allá de las ilusiones y distinguirás el orden subyacente. No sé por qué siento, cariño, que todo se va a empezar a poner en orden. No sé por qué siento que a lo mejor existe lo que es una energía que quiere hablar contigo, que quiere poner las cosas claras, quiere que todo sea claridad. Siento, siento que existe una energía que me dice, quiero que por favor, Sagitario, vea todo con claridad. Quiero arreglar las cosas con Sagitario. Siento esa energía de una persona que quiere pedir perdón, cariño. Vamos a ver qué nos dicen, el tarot Rider White para vosotros, con mucha fe. Pero ya nos están diciendo de que todo empieza a ponerse en orden. Todo tiene un por qué. Vamos a ver. Nada es por casualidad, cariño. Nada es por casualidad. Vamos a ver, Sagitario, qué nos quieren decir para vosotros con mucha fe. Tenemos la carta de la Sota de Bastos, la carta del Ocho de Copas y tenemos la carta de la Templanza. ¿Sabes qué siento yo, Sagitario? Que existe una persona que quiere recuperar otra vez tu atención. Quiere de repente, yo qué sé, hacer las paces, conversar. Necesita de repente otra vez tener una conversación. Necesita otra vez caminar contigo de la mano. Necesita recuperarte. ¿Por qué te digo? Porque creo que esta persona o vosotros dos se alejaron por discusiones, por los sentimientos, por cualquier motivo, ¿vale? Pero, sin embargo, tenemos aquí la carta de la Templanza, que nos están diciendo que representa tu signo, ¿vale? Que representa Sagitario. Mira, la carta de la Templanza representa Sagitario. Entonces, aquí me dice, ¿existe una persona que quiere recuperar otra vez tu atención? ¿Existe una persona que quiere hablar contigo? ¿Que quiere decir todo lo que siente? Esta persona de repente se fue de tu lado, o vosotros simplemente tomaron lo que es rumbos diferentes. Pero, sin embargo, como todo empieza a conspirar, como te han dicho los ángeles, esta persona va a tener una conversación contigo, o quiere tener una conversación contigo, cariño. Vamos a ver qué más nos dicen. La carta del caballo de bastos. Y tenemos aquí la carta del siete de bastos. Siento que puede ser también alguien de elemento fuego, o simplemente una persona que tiene mucho carácter. Por eso que ha habido un enfrentamiento aquí. Pero yo veo que esta situación lo vienen arrastrando desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años inclusive. Me sale la carta del diablo. Toda esta circunstancia, toda esta parte negativa pasó, quizás, por malos entendidos. Quizás de repente porque te sentiste engañado, o traicionado, o traicionada por la persona de tu interés. O simplemente por tu amistad. Porque puede estar relacionado también con las amistades, con la pareja, etcétera, etcétera. Pero yo veo que es una situación que tiene que arreglarse ya. O que simplemente las energías empiezan a conspirar, para que esto se solucione. Te voy a dar lo que es signos. Vamos a continuar con la lectura. Hay una persona que quiere confesar todo, hay una persona que quiere decirte todo lo que siente, todo lo que piensa, o simplemente quiere claridad. Puede ser, cariño, que tú necesitas descubrir algo, y entonces las energías empiezan a conspirar. Me sale un Aries, me sale lo que es un Scorpio, me sale un Libra, un Virgo, y tenemos un Géminis. Te voy a enseñar las cartitas. Mira, vamos a continuar con la lectura. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot elemental, para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios el Universo, y suscríbete. Pero siento que hay situaciones que tú tienes que arreglar. Hay situaciones que vosotros tienen que resolver. ¿Ves? La carta del juicio. Nos hablan de oportunidades, nos hablan de inicios, nos hablan de perdonar también, de empezar otra vez. Tenemos la carta de la muerte, y la carta del nueve de oros. ¿Ves lo que te digo yo? Existe una persona que quiere otra vez retomar el contacto, la comunicación, que quiere recuperarte. Va a ser hasta lo imposible para poder ganarse otra vez tu confianza. Porque aquí nos hablan de un personaje que trabaja mucho, 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 para que se pueda ganar otra vez tu confianza, cariño. Me sale la carta de la reina de bastos. ¿O es una persona, me vuelve a recargar, con mucho carácter? ¿O es una persona de elemento fuego? Vas a empezar a recibir mensajes, pero también puedo ver que a lo mejor puede ser que existan terceras personas, o a lo mejor tú no te sientes como todavía preparado o preparada para dar esta oportunidad. Puede ser que a lo mejor me dices, Richard, aún me falta sanar, o aún me falta de repente volver a ser yo mismo. Porque creo que esta situación como que te dañó demasiado, como que te ha vuelto un poco desconfiado, desconfiada. Como que no estás muy seguro, muy segura del cambio de ello, ¿vale? Porque yo veo aquí un pequeño bloqueo. Yo veo aquí lo que es un bloqueo, cariño. Me sale la carta de la luna, y tenemos la carta del mago. Algunos de vosotros, ese perdón o esa conversación es de tu pareja, ¿vale? De la persona con quien tú estás actualmente. Nos hablan de pareja. Pero también nos están diciendo, yo creo que esta persona se portó muy mal contigo, cariño. Yo creo que esta persona, me vas a decir, Richard, ¿cómo es posible que ahora quiere pedir perdón? Porque puede ser tu ex, puede ser tu pareja, o puede ser otra persona. Quizá de repente familia, o persona de tu entorno. Pero aquí yo veo que tú estás muy herido. Yo veo que tú estás muy herida. Y tú me dices, Richard, ¿cómo es posible que ahora viene a pedir perdón? Luego, que ellos han sido causantes para que la familia, el hogar, o simplemente han sido causantes para que mi pareja, o mi expareja, empiece a atacarme. Yo creo que inclusive también ha influido mucho lo que es la familia, ¿vale? Porque tenemos aquí la carta de la luna. Ha influido mucho la familia. Muchos de vosotros también han tenido algún tipo de problema relacionado en el trabajo. O que tenemos la carta del mago. Siento, mi querido Sagitario, que en tu mente está que una persona hizo algún tipo de trabajo para poder separarte de los tuyos. Porque tenemos la carta del mago y la carta de la luna, que nos hablan de magia. Que nos está diciendo, Richard, yo siento que ellos fueron los causantes para tener el problema con esta persona. Sí, porque tú, en algún momento, han hablado mal de ti. En algún momento te han apartado de tu casa. Han ensuciado tu imagen. Yo creo que han dicho de todo sobre ti, cariño. Y no te han dado la oportunidad de explicar. No te han dado la oportunidad, de repente, de defenderte. Es así. O que me dice, Richard, yo escuché por terceras personas que ellos empezaron como a bombardearme. Como empezaron a hablar de mí. Influyeron para que la historia con la persona que me interesaba se rompiera. No sé por qué siento que también influyen madres aquí. ¿Vale, cariño? Siento que influyen madres para vosotros. La familia como que estuvo muy metido. Como que no aceptaba, de repente, el compromiso. Hay una mujer, siento esa energía. Hay una mujer o hay un hombre, pero mayor, que quiere pedir perdón. Quiere pedir perdón. No sé por qué siento que me dice Richard. De repente ahora quiere pedir perdón. ¿Por qué? Porque se encuentra mal, porque se encuentra enfermo, enferma. Yo sé que está muy grave. Y por eso que yo también siento que esta persona quiere decirme algo. Últimamente, de repente, lo has estado soñando. Has estado, de repente, yo qué sé, visualizando su energía. Sí. Y por eso que tú sientes que alguien también quiere pedirte perdón. Hay una persona que inclusive se ahoga. Yo creo que está enfermo o enferma. Y te quiere pedir perdón. Quiere confesar todo. Vamos a ver. Te voy a dar lo que es iniciales. Vamos a ver iniciales. ¿Vale? A ver, iniciales. Muy bien. Tenemos la letra O. Tenemos la letra X. La letra E. Y tenemos la letra Z. Tú relaciona, porque esto puede coincidir tanto lo que es de repente en sus datos, en sus apellidos, su apelativo, etc. Vamos a continuar. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir el tarot. Vidente de luz. Las cartas guías lo dejo ahí. Las cartas guías lo dejo ahí. Y voy a cambiar de mazo. El tarot vidente de luz. A ver, siento que me están diciendo las energías. Hubo una persona que te dijo, tú nunca vas a estar a la altura. Tú nunca vas a poder, de repente, cumplir las expectativas. Creo que tú has tenido algún tipo de enfrentamiento con la familia, cariño. O que simplemente esta persona, tu relación, en algún momento te dijo de que tú, pues, no estabas a la altura de ellos o de ellas. Que no cumplías sus expectativas. Y esto te dolió mucho. Veo que esta persona, ahora mira para atrás. Yo veo que esta persona quiere disculparse. Pero todo es cuestión de ti, ¿vale? Porque a lo mejor, me dice Richard, yo me he sentido muy ofendido por parte de ellos. Tenemos aquí la carta del cuatro de copas. Y tenemos también la carta del diez de espadas. Siento que tú, me dices, Richard, oportunidades ha tenido esta persona. He tratado de buscar la solución. O simplemente ellos, de repente, también han tratado de buscar la solución. Pero creo que siempre terminan en conflictos ustedes. ¿Por qué? Ahora te lo voy a decir, ¿vale? Un momento. Pero yo veo que ha habido oportunidades. Pero también puedo sentir que luego cada uno ha tomado rumbos diferentes. Es como si no llegaban a un punto de entendimiento. Hubo mucha traición. Hubo muchos engaños, muchas mentiras. Veo mucho dolor. Mucho dolor, cariño. Bueno, creo que tú, de repente, has intentado por todos los medios de querer rescatar esta relación. De querer solucionar esta relación. Pero mira, es como si me dijeras, Richard, vale, lo que tú me dices yo lo estoy sintiendo. Creo que tú has visto también de que lo están pasando mal. Puede ser que has visto en las redes sociales, te has cruzado con ellos. O simplemente esta persona te ha dicho que quiere conversar contigo cuando tú estás un poco desconfiado o desconfiada y tú no quieres saber nada, ¿vale? Pero hay una persona que quiere expresar. Hay una persona que quiere decir todo lo que siente. Hay una persona que quiere pedir perdón. Pero noto que me dices, Richard, ellos lo hacen por el impulso. Ellos lo hacen por el momento. Luego de ahí, vuelven otra vez a las andadas. La carta de la luna. ¿Sabes qué estoy sintiendo, cariño? Que si tú tuviste algún tipo de discusión con los padres o con una madre, creo que ellos cometieron ese gravísimo error. Puede ser de utilizar magia en tu contra, ¿vale? O simplemente ellos influyeron para que tú te separaras de la persona de tu interés. Pero yo estoy viendo que ahora necesitan, por favor, que tú le deas una oportunidad. Necesitan, por favor, que tú les escuches. ¿Ves que viene alguien? Mira, viene alguien, cariño. Viene alguien, por favor, a que lo entiendas. Viene alguien, por favor, a que lo escuches. Hay una persona que también quiere recuperar. Quiere recuperar el hogar, la familia, la comunicación. Yo lo que te puedo decir, que existen energías que quieren otra vez caminar contigo. Existen personas que quieren recuperarte. Veo lágrimas, veo llantos, veo que el karma de repente está influyendo en ellos. Veo que hay una persona que está muy enfermo, muy enferma, y esta persona siente que se le va prácticamente la luz de la vida, y por eso que también quiere dejar las cosas en orden, ¿vale? Es lo que estoy sintiendo aquí. Inclusive con esta persona que a lo mejor están en la distancia. Muchos de vosotros de repente están en la distancia, y la comunicación como que se ha cortado un poco. Pero vosotros sois almas gemelas, llamas gemelas. Simplemente es la distancia. Hay un grupo de ustedes que la distancia influye mucho. Vamos a ver ahora, ¿qué nos quieren decir el tarot Celtin? Voy a cambiar de mazo. Vamos a ver, el tarot Celtin, ¿vale? Con mucha fe. A ver, vamos a ver el tarot Celtin. Estoy sintiendo la energía de una persona que te dice, la culpa es mía. La culpa es mía. La carta de la reina de espadas. Tenemos aquí. Hay una persona que te piensa, cariño. Hay una persona que a lo mejor de repente puede ser que se porte algo indiferente contigo. Quizá de repente es un poco frío o fría, pero sin embargo te piensa. Siento que te recuerda cada vez que escucha una canción o una música. Te recuerda, ¿vale? Hay una música en común. Sí, sí. Hay una música en común que vosotros tienen o la canción. De repente cuando vosotros se conocieron, esta persona recuerda esos momentos. Cada vez que escuchas tú esa melodía, cada vez que ellos escuchan esa melodía, vosotros se recuerdan. Vosotros se piensan, cariño. ¿Ves? ¿Ves lo que te digo? Y inclusive es ahí cuando empieza como a resurgir todo, como que quiere recuperarte, quiere saber de ti. ¡Wow! Esto también está ligado para solteros y solteras, ¿vale? Hay una persona la cual de repente vosotros se conocieron justo cuando tocaba una música en especial. Hay una melodía, hay una canción que cada vez que tú lo escuchas lo recuerdas a ellos y ellos también, ellos también. Vamos a ver. Luego voy a preguntar algo, ¿vale? Mira, la carta del 7 de copas. Hay un grupo de ustedes que a lo mejor la persona de tu interés puede ser que exista lo que es una diferencia por la parte económica o puede ser que tenga un cargo importante. Puede ser que sea tu jefe inclusive. O que simplemente me dice, Richard, yo recuerdo a esta persona que está en el extranjero, que se fue por trabajo. Puede ser tu pareja, puede ser tu ex, ¿vale? Pero vosotros se recuerdan. Cada vez que suena una melodía, una canción, vosotros se recuerdan, cariño. Y esta persona quiere saber de ti. Esta persona quiere tener un encuentro. Mira, vamos a ver respuesta en el tarot egipcio, ¿vale? Voy a poner tres grupos. Tú vas a elegir uno de ellos y tú pregunta. Porque a lo mejor me dice, Richard, ¿será esta persona? Pregunta al tarot. ¿Será que me está recordando él o ella? Puede ser que sea tu ex, puede ser que sea tu pareja actualmente que quiere decirte algo. O esa persona que siento que está mal. Esa persona que siento que está un poco enfermo o enferma. Que está, tiene miedo a ser castigado por Dios, ¿vale? Tiene miedo a ser castigado por Dios, por el universo. Sabe que si no te pide perdón, no va a ser, no va a estar en paz, cariño. No va a estar en paz si no te pide perdón. Muy bien, un momento, vamos a ver. Listo. Opción uno, opción dos y opción tres. Muy bien. Opción uno, opción dos y opción tres. Para que lo reconozcas, te lo voy a poner así. Este caramelito, opción uno. Este caramelito negro, opción dos. Y el que no tiene nada, opción tres. Siete segundos. Pregunta lo que tú quieras. Si tú quieres, pon pausa en estos momentos. Y me dices, Richard, me ha faltado tiempo. Pon pausa, si deseas, y eliges uno de ellos, ¿vale? Vamos a empezar. Para aquellos que han elegido la opción uno, del caramelito blanco. Lo voy a dejar aquí. Respuesta. La carta de la muerte. En cuestión de respuesta es un no. Pero nos hablan también de renacimiento. Nos hablan de comienzos, de inicios. Tranquilamente, aunque tú no quieras darle una oportunidad a esta persona, vosotros van a retomar el contacto sí o sí. Opción dos. Respuesta. La torre es un no también, ¿vale? Si estás preguntando algo, yo qué sé. Puede ser, es esta persona, me ama, no me ama, lo que tú quieras. Me dice no. Pero la carta de la torre también representa cambios. Hace falta sanar cosas, hace falta cambiar. Opción tres. Respuesta. No había nada aquí, ni caramelo, ni nada. La carta del papa. Es un sí. Es un sí, ¿vale? Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver ahora las características de la persona de tu interés. ¿Qué nos quieren decir? Existe una persona que quiere tu perdón. Existe una persona que no es feliz, se siente mal, se siente triste. Muchos de vosotros de repente están lidiando con una persona que puede ser de elemento aire. Esta persona tiene una moto, ¿sí? Vive en un sitio que a lo mejor es un poco árida. De repente vive en una isla o costa, pero no veo muchos árboles aquí. Es una persona que a lo mejor se ha puesto en contacto contigo, pero luego ha desaparecido o te dice un hola y se queda callado o callada. Por otra parte, muchos de vosotros están lidiando con un géminis, me vuelvo a decir elemento aire. La persona te interesa, mujeres, piel blanca, delgadas o la con textura normal. Tiene algún tipo de tatuaje en el hombro. Tú toma lo que es tuyo. Si no coincide con el peso, no pasa nada. Tú toma lo que es tuyo. Cabello largo, negro o castaño. Puede ser que se ponga un poco de mechitas. Esta persona, o tú estás con una persona que es de piel muy bronceada, yo no te podría decir que es afroamericano o mulato. Es una persona que está muy bronceada por el sol, ¿vale? Sea trigueño, trigueña, blanco, da igual. Pero el cabello de repente se lo hace como rasta o se hace trenzas. Puede ser que a lo mejor sea la persona de tu interés o vosotros tienen una historia extra matrimonial. Algo como amantes, me dice aquí. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser un virgo o puede ser un tauro, ¿vale? Siento que esta persona de repente es mayor de 35 años. Es una persona que se cuida mucho. Se arregla bastante, ¿vale? Si es mujer, le gusta siempre estar muy bien arreglada, maquillada, etcétera, etcétera. Tiene el cabello, se pinta de algún color, pero yo veo aquí más lo que es el rojo o el caoba. Esta persona tiene responsabilidad de la familia o tiene a su cargo de repente una familia, pero es una persona muy inteligente. Veo que de repente la parte intuitiva, la parte espiritual está muy desarrollado. Puede ser que en estos momentos esta persona quiere pedirte perdón y tú estás sintiendo su energía. Tú lo sueñas constantemente, ¿vale? Una persona que puede ser mayor de 35 años para arriba. Te enseño, mira. La carta de la sacerdotisa. Vamos a continuar. Existe una persona que en su momento te pidió tiempo. Puede ser un libra. Siento que esta persona de repente ha tenido un acercamiento, una conversación contigo y te ha dicho que por favor tú le deas tiempo o que no tomes una decisión precipitada o tú has hecho una promesa a una persona de tu interés, cariño. Una promesa de amor, me están diciendo aquí. Te enseño las cartitas. Vamos a continuar. Vale. Está relacionado con tu signo porque me sale Sagitario. Me volvió a salir Sagitario. Tu signo. ¿Ves? Y me volvió a salir Sagitario. La templanza. Sí. Muchos de vosotros sientes que has conocido a tu alma o a tu llama gemela. Sientes que esta persona llegó a tu vida para traerte un mensaje. Siento que me dice, Richard, yo me he encontrado con mi alma gemela. Yo reconozco a mi alma gemela. Sí. Mira. Puede ser delgado o delgada también. Mayores de 25 años, menores de 30, cabello rojo o castaño. Tiene algún tipo de tatuaje, cariño, ¿vale? Algún tipo de tatuaje en el pecho. Muy bien. Espero que te haya gustado esta lectura. Hasta la vista y te me cuidas. Bendiciones.